Música Bueno, estamos presentando el tope de eslora, ¿sí? De las Open de Canestrari, de la 1900, ¿correcto? Así es. Hablemos un poquito de la embarcación, de su diseño, de su equipamiento, como para comenzar. Es un diseño, bueno, de la astillera Canestrari, de Martín de Liga, es un diseño muy marino, buena B, muy buena eslora, una buena manga, que lo hace estable para la navegación y muy cómoda para vivirla. Música Rápidamente describime las técnicas de construcción de la embarcación. Bueno, esta es, obviamente, construida en fibra de vidrio, toda la estructura es de madera, revestida en fibra de vidrio, inyectada en poliuretano expandido, entre el piso y el fondo, y después, bueno, obviamente, el diseño es un muy buen diseño, una muy buena B, tanto para el río de la Plata como para nuestro Delta y para distintas características que presenta el río. Música Hablemos de la distribución interior y la posibilidad, eventualmente, de efectuarle cambios como comprador, ¿no? Sí, en la popa tenemos, bueno, el cajón del motor con dos asientos a sus laterales, dos back-to-back en cada banda y los asientos de prueba. Correcto. ¿Qué puede, eventualmente, pedir un comprador como para aceptar algún cambio o personalizarla? Sí, más allá, bueno, de los colores, tipo de banda, que quiere elegir el color del casco mismo, también, bueno, obviamente, puede elegir la lonería, el color de la lonería y de los tapizados. Música ¿Cuál es el equipamiento? Vamos a tratar de describirlo lo más puntualmente, ¿no? Sí, como bien dijiste, es una embarcación de alta gama, viene muy equipada, para ver este tipo de embarcación, estamos hablando de alfombra de montable, estéreo con dos parlantes náuticos, bomba de achique, batería, corte de batería, tono de prueba, capota o mini top, que lo dice el cliente, todo inyectado en prototeno expandido, entrepiso del fondo, piso matrizado, tapizados laterales, guanteras, bueno, muy equipada, completa. Música ¿Cuáles son los opcionales más comunes que le suelen agregar a un modelo que trae, digamos, prácticamente todo, no? Sí, como te comentaba, viene muy equipada, por ahí el cliente le pone una radio VHF, una ecosonda, bueno, eso depende de lo justo de cada uno. Se le puede ver, viene un gancho de esquí en popa, a algunos le colocan una barra o un arco, este modelo sale mucho con arco paraguay, esos serían los adicionales a colocar, después todo lo demás viene muy, viene bien equipada. Música Hay dos versiones, con motor dentro-fuera y con motor fuera de borda. Hablemos un poquito de ambas motorizaciones, entre mínimas, máximas, potencias sugeridas. Sí, este diseño, este casco, viene con la opción del fuera de borda. Es el mismo casco, obviamente, que cambia la popa, que cambia el espejo. Sí. Que se le puede colocar también un fuera de borda, ahí el modelo se llama 195 Opel. Es la misma embarcación con distinta popa, con distinto espejo. En dentro-fuera, potencia mínima con la cual funciona la embarcación y máxima para la cual está habilitada. Dentro-fuera colocamos 3 litros o eventualmente un 4.3. Sí. Lo que recomienda el astillero es un 3 litros, con 3 litros va perfecto la embarcación, estamos hablando de 135 caballos. Correcto. También se puede colocar el 4.3, ahí estamos hablando, está la opción carburado o inyección, de 190 caballos o 220 caballos. Aquel que eligiera eventualmente la opción de la motorización fuera de borda, ¿cuáles serían las opciones? En fuera de borda tenemos un rango de 115 a 200 caballos. En fuera de borda. También tenemos la opción 2 tiempos o 4 tiempos. Por definición, este modelo, ¿para qué es ideal para el nauta? ¿Para deportes, acuático, para... La 1900 Open lo busca mucho... El target, concretamente. Sí, lo busca mucho el cliente que quiere hacer deportes acuáticos, obviamente también la familia, que quiere haber una familia, pues se le echa muy cómoda. Sí. Para salir 6, 7 personas, estar todo el día arriba de la embarcación, la pasa en bárbaro. ¿Cómo está posicionada con respecto a la competencia? Muy bien posicionada, como todos los productos de la marca, un muy buen valor de reventa, la verdad que la embarcación gusta mucho, es un típico diseño de Canestrari, por eso es que también se vende muy bien. ¿Cuál es la garantía de Canestrari sobre el producto? La garantía del casco es de 5 años estructural, el motor es un año como todas las marcas de motores dentro. Correcto, el equipamiento trasladable a lo que cada marca define. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por facilitarnos la unidad y este es un pequeño obsequio, que son las gafas de Unión Pacífica para que las disfrutes. Bueno, muchas gracias. A vos. Enseguida las conclusiones. Y paso ahora, como siempre, a los comentarios finales. La Canestrari 1900 es la hermana mayor de la serie Open de la marca. Tiene un diseño externo donde armonizan las líneas suaves y elegantes con el necesario toque deportivo. Las comodidades internas se ven favorecidas por una manga de 2,25 metros y el hecho de tener motor dentro o fuera no penaliza el espacio. El equipamiento de origen es completo, acorde a una embarcación de este segmento. El puesto de mando es sumamente confortable para el timonel, con todo a la vista y a la mano, con buena visibilidad gracias a la adecuada altura y ángulo del parabrisas. Si les parece, les menciono algunas de sus características generales. Es lora 5,70 metros, manga 2,25 metros, tiene un puntal de 1,10 metros, cala 50 centímetros, obviamente sin motor, el peso sin motor 600 kilogramos, combustible 90 litros, la potencia máxima para la cual está habilitada 225 HP. Paso a contarles sobre la prueba de navegación. Esta unidad estaba equipada con un Mercruiser dentro o fuera de 135 HP de potencia, motor carburado. Con esta potencia la lancha tiene un rendimiento realmente excelente. A 3.000 vueltas la embarcación está planeando de modo efectivo. A 4.000 RPM encontramos el régimen de crucero que nos permitió registrar una velocidad promedio de 25 nudos, con un consumo estimado de 16 litros hora. Acelerador a fondo registramos una velocidad final de 37.5 nudos. La marcada V del casco, sumada a la generosa manga, nos permitió una navegación suave y estable. Gira bien, navega con muy buena actitud y responde con docilidad a los mandos. Concluyendo, la Canestrari 1900 es una embarcación que suma calidad, excelente diseño, comodidad y muy buenas prestaciones.